Y ahora hacemos un enlace con el periodista de la Voz de América desde Miami, José Pernalete, para conversar sobre los homenajes que se han llevado a cabo por el aniversario del ataque a la discoteca Pulse. Hola José. Así es, así es. Precisamente se trata de una ceremonia que representa una gran cantidad de dolor acumulado por parte no solamente de los residentes de la ciudad de Orlando, se trata de una expresión que va más allá de las fronteras locales de esa populosa ciudad. Precisamente en Miami está prevista la realización de un homenaje póstumo que se va a llevar a cabo en el American Airlines Arena, precisamente allí en el centro de la ciudad de Miami. En pleno corazón del downtown de esta ciudad allí, se estaba prevista la realización de una serie de actividades en el marco de lo que es esta ceremonia de homenaje, de rendición de homenaje a todas estas personas que fallecieron, estas 49 víctimas de este fatal ataque perpetrado por parte de Omar Matín el pasado 12 de junio. Como bien lo acaban de mencionar en esa nota que recoge lo que fue el homenaje que se llevó a cabo bien temprano en la mañana de hoy, precisamente allí en las instalaciones donde todo ocurrió. Un lugar que ha sido el objeto de visita a lo largo de todos estos meses. Durante el último año, este sitio se ha convertido en el ícono del lamento, no solamente de la comunidad LGBTQ, sino también precisamente de todas esas personas que rechazan los excesos, que rechazan la intolerancia, que rechazan las expresiones de odio a través de la manipulación de armas. Precisamente se trata también de mantener en vigencia el debate sobre el alcance de las armas en la población civil. Y recordemos que esto también al momento cuando diversos expertos estaban participando en torno a la expresión de opiniones por parte de lo que eran los análisis preliminares ante esta situación que había ocurrido en estas instalaciones del Club Nocturno, también se puso en evidencia la facilidad del acceso de las personas, de la población civil a las armas, sobre todo las armas automáticas, y dejaba en evidencia también la necesidad, por algunos sectores expresada, en torno a recurrir a mayores registros desde el punto de vista médico, que pudieran regular desde el punto de vista legal y clínico el alcance de las armas a partir de un análisis psicológico. Ya habíamos visto también en estas averiguaciones preliminares que Omar Martín había sido objeto de una revisión preliminar, de una revisión que había sido quizás descartada en un momento por parte de las autoridades del FBI. Esto había sido revelado por parte incluso de los voceros que adelantaron meses atrás los primeros hallazgos de esta averiguación criminalística. Sin embargo, vale la pena mencionar, y disculpa para culminar la idea, solamente quiero decirles que está prevista la realización entonces de este homenaje que está convocando, no solamente a integrantes y activistas de la comunidad LGBTQ, sino también a todas las personas que de alguna manera quieren unirse en oración y en sentimiento a esta pérdida lamentable que se va a recordar de una manera tan trágica como el ataque peor perpetrado en los Estados Unidos por parte de un tirador. Y hablando sobre la seguridad, entonces, ¿se ha visto algún, se ha renovado la seguridad en los lugares nocturnos? Sí, bueno, precisamente al momento cuando todo esto ocurrió, precisamente se dejó en evidencia la necesidad de recrudecer, de incrementar las revisiones por parte del personal que trabaja en las instalaciones, en el perímetro externo, para evitar el ingreso de las armas de fuego. Esto fue en un momento bastante advertido, sobre todo en las comunidades que podrían resultar de alguna manera objeto de este tipo de ataque. Sin embargo, en las ceremonias vinculadas a los días posteriores, cuando estuvimos allá realizando la cobertura, el año pasado, en las instalaciones de Orlando, en las inmediaciones donde se llevaron a cabo diversas actividades, había una presencia policial bastante notable. Acá también la seguridad va a estar a cargo por parte del Departamento de la Policía de la Ciudad de Miami, organismo que ha anunciado lo que es la coordinación de las actividades de vigilancia previstas para la reunión que está a llevarse a cabo, planificada durante horas de la noche de este lunes, con el propósito de recordar este lamentable hecho con honor, por este lamentable capítulo de la historia de Estados Unidos. Muchas gracias José, vamos a estar al tanto de todas las actividades que se llevan a cabo por este aniversario del atentado en la discoteca Pulse. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo y un canal de abrazo. Igual. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en CB24. ¡Gracias!